Sport Center Evolution se lo puso fácil el pasado sábado a quienes quisieron quemar unas cuantas calorías antes del atracón de las comidas navideñas y al mismo tiempo ser solidarios. El centro deportivo volvió a mostrar un año más su lado más humano, con la celebración de un ciclo indoor benéfico en sus instalaciones con el que recaudar juguetes para el área de bienestar social del ayuntamiento. La actividad ha consistido en una actividad de ciclo indoor para recaudar juguetes para los niños necesitados y consta de dos horas de ciclo. El ciclo indoor constó de cinco clases distintas, cada una con un monitor y una forma de trabajar diferente. Una buena oportunidad para ponerse en forma. Estamos realizando unas clases, unas matches de ciclo indoor, donde somos cinco monitores, donde cada uno tiene 20 minutos de clase. La solidaridad de este centro deportivo es un clásico ya en el municipio, aunque este año la organización ha decidido recoger juguetes para los niños necesitados en lugar de alimentos. Pues esta actividad es un clásico dentro de las actividades navideñas. Agradecer al gimnasio Sport Center Evolution su colaboración todos los años por esta fecha, no solo con los más necesitados, sino también con el deporte. Han hecho varios años recogidas de alimentos y este año surgió la oportunidad de dar la ilusión a los más pequeños de las casas y hacer la jornada solidaria en favor de esos niños que para el Día de los Reyes iban a tener problemas para tener un juguete. La participación fue bastante alta y es que no solo se llenaron las clases, sino que también hubo a laurinos que quisieron colaborar con esta iniciativa sin subirse a la bicicleta. Se dijo que este año todo el que quisiera participar en esta sesión trajese un juguete. No solo todo el que quisiera participar, sino todo el que quisiera colaborar con esta causa solidaria se acercase por el gimnasio y trajera un juguete que luego serían llevados a asuntos sociales y ellos se encargarán del reparto de estos juguetes entre esos niños que lo necesitan para el Día de los Reyes y que se pueda cumplir su sueño en esa noche mágica. Una noche que seguro que recordarán muchos pequeños a laurinos gracias a la buena acción de este centro deportivo y de sus usuarios.